¡Corrancha! 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 No me animen tanto porque vengo ya un poquito crecidito Me sabe mal por vosotros compañeros, es que a Andreu y Berto antes del programa siempre se echan unas partidas al FIFA Entonces he llegado yo, me he puesto con Jorge, les hemos metido 6-0 Bueno, ha sido... Pero claro, es que han cogido el Barça Sí, sí, sí José Bueno No, no, en tus palabras está la clave de tu futuro, no vas a venir más O sea, vamos a disfrutar este momento porque es único, ¿no? Vale, perfecto. No, queríamos también que vinieras porque vas a hacer las maletas y te vas a Madrid con el teatro, ¿no? Con tu Corbacho 5G Con Corbacho 5G que ya estoy a punto del 6G Va todo muy rápido Yo no entiendo muy bien eso Cada tres meses le pones una G más Es que ya sabes que yo... No, un número, un número Bueno, sí, una G más, 6G Eso es todo premio Nobel aquí Una G, un número Bueno, a ver No, no te voy a dar la mano No te voy a dar la mano No te voy a dar la mano Pero ya sabéis que yo soy un enfermo de tunear el espectáculo Ya, ya, ya Estoy en casa y se me van las manos El pequeño Nicolás, la Pantoja, la Trena, la Pechotes Esto, yo tengo que salir y hablar un poquito La gana, la gana Pero oye, José, ponle banda ancha Ponle, ¿sabes? Banda ancha es un concepto un poco No, ponle fibra óptica y te entra todo ¿No? Corbacho fibra óptica Cibra óptica puede ser Corbacho fibra óptica Pague dos y llévese tres No, el caso es que estaré en el Teatro Rialto A partir de este sábado Día 5, pues durante los fines de semana de diciembre Bueno, porque te vaya muy bien Y además, Berto también estará cerca, ¿no? Estoy en el Compact, pero no me gustaría yo quitarte el público Vayan a verle a él, olvídense Olvídense Perfecto, pues vayan a verme a mí y olvídense de Berto Ya está, ya está Pues tú eres tonto, que tú di dónde estás Ha venido el invitado hoy ¿Vosotros creéis que yo no soy persona? Es buen tío En realidad, ya sé que va a venir todo el mundo a verme a mí, pero... Es buen tío Bueno, José Bueno Ya que estás aquí Esto no es una pelea de perros No, no, no Un momento, ¿puedo decir yo también que yo voy a estar hasta el 6 de febrero en casa de mi suegra? Sí Muy bien, muy bien Vamos todos a verlo Perdona, perdona Perdona Y también dando el espectáculo, ¿verdad? Correcto Bueno, ya que estás aquí, José Te podrías quedar toda la noche para, al final del programa, jugar al quien miente El juego que juega con tu mente ¿La has visto alguna vez? Sí, hombre, sí Además, soy un profesional de la mentira O sea, que estaré encantado de estarme aquí, esperando dos horas al final del programa, aunque venga gratis Vale, bueno, bien Perfecto, muy bien, muy bien Ningún problema Está rodando una peli también Yo me quedo, estoy rodando una peli, pero no vamos a hacer toda la promoción hoy Ya vendré más allá Ya irás viniendo, ya irás viniendo Ya iré viniendo, ya iré viniendo Que por cierto, estaba entrando en el plató y me han enviado un WhatsApp, mi sobrina está en el público ¿Qué dices? Sí, Aina, ¿dónde estás? ¿Tienes una sobrina en el público? Sí, sí, mírala, mírala, está ahí, está ahí Está diciendo que no la enfoque, no me enfoque, no me enfoque Bueno, bueno Y además te traes cositas, va, danos algo más Mira, os voy a traer una cosita que sé que vosotros voláis a veces en avión Sí, colega, ah, vale, vale Voláis con mierda de la buena y a veces también con compañías aéreas Sí Y el caso es que he visto una web que os puede interesar que se llama Passenger Shaming Sí Que en inglés significa, significa las vergüenzas de los pasajeros Ah, muy bien Passenger Shaming, ¿de qué se trata Passenger Shaming? Pues mira, hay una azafata que se llama Sean Kathleen Ah Que ha creado esta web para denunciar las burradas que hacen los pasajeros en un avión ¿Y cómo lo denuncia? Colgando las fotos Melendi, por ejemplo, ya ha dicho que le gusta esta página Ya Está esperando que salga la edición impresa para poder fumársela Pero bueno, he seleccionado algunas fotos, por ejemplo Bueno, perdona, cuelga fotos de los pasajeros, imagino que sin poner la cara Porque le puede caer un duro Sí, sí, no, los pixelan Los pixelan un poquito porque ojo lo que vamos a ver Por ejemplo, a ver Maneras de dormir en un avión Aquí tenemos el clásico piernas en diagonal, por ejemplo ¿Ves? Sí, muy bonito Esto que te estiras y le acabas metiendo los pies al tío de al lado que dice Qué raro que hoy me huelen los oídos no a ceras y no a queso Hay gente que lo hace, ¿no? También un poquito Luego está la posición V de Vendetta Que este es otro clásico de dormir Cuidado ahí, cuidado ahí, porque si has comido fuerte Puedes despresurizar la cabina Despresurizar la cabina que ríete tú de perdidos Cuando salen todos Madre mía Que para los que no la han visto es de aquella serie que al final están todos muertos Luego también Es que si no habéis visto perdidos en el 2014 ya os vale, chatos Luego también tenemos el clásico cuerpo a tierra Que es este, atención, mira ahí Hay un pasajero arriba Y luego, aunque parezca que hay dos abajo, solo hay uno ¿Cómo, cómo? Que hay, en caso de accidente, el único superviviente es el de arriba Porque ves que tiene un airbag abajo En medio del airbag Está el ombligo Perdona, José No os queréis ni imaginar lo que yo estaba buscando en ese pixelado Qué boca, no, no, no Te has confundido Estaba imaginando cosas muy raras Culo o codo, estabas haciendo un culo o codo, ¿no? Perdona, eso en esa compañía Ahora mismo las compañías españolas Dudo que quepa un cuerpo en esa... Un folio, un folio como mucho Hombre, en una compañía de low cost sería más literas Dormiría uno encima de otro, pero... Sí, o de canto De canto, de canto también De canto que te vas clavando un poco lo que son los brazos del asiento Correcto Luego hay gente que se preguntaba ¿Se puede practicar sexo en el avión? Porque es una fantasía que mucha gente ha tenido Pues sí Se lo preguntan los que no lo han practicado Aquí está Una parejita Hija de tú Que están haciendo... Que como... Como se abra la mesa De la silla de delante Claro Esta chica se le van a fastidiar las lumbares Pero bueno, incluso hay gente Ojo, hay gente que paga Un solo billete Pero va acompañado Y esta es la prueba Esto se lo encontraron Esta foto En el baño de un avión ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Porque es que... Porque la gente es muy marrada No, porque las compañías aéreas Se empeñan siempre En explicar normas de seguridad Que no sirven para nada Ya... Porque tú vas en el avión Y dicen En caso de que se caiga el avión En caso de que se caiga el avión ¡Vais a morir! Pero no, vas a morir con una mascarita Respirando oxígeno Porque eso no sirve para nada Muy impopular que te explicaran eso, ¿no? Sí, pero hay que explicar la realidad Deberían explicar cosas útiles, Berto Mira, vamos a hacer una cosa Tú me vas a hacer como la voz de la azafata ¿Sabes? Las azafatas que dicen Sí, sí, sí El pasajero y... Bla, bla, bla Y yo les voy a hacer un poquito Las normas útiles para ir en un avión ¿De acuerdo? Venga Esto sirve para que... Ah, lo tengo apuntado detrás Claro Ahí estamos Sí Venga Tengo la camiseta No hay que explicar nada Psss, señores pasajeros Presten atención, por favor Les habla el sobrecargo No, les hablo yo Tú no hablas, José ¿Eh? Hombre, pero la gente dice Les habla el sobrecargo Berto Romero Hablan en tercera persona Como Aidan Izar Bueno, si hay errores en tu texto Vale, vale ¿Vale? Les habla el sobrecargo Bueno, les hace gestión el sobrecargo Que esto está mal escrito Sobrecargo Berto Romero Ah, no, pero ¿por qué tengo que poner voz de mujer? Perdona Oye, si no lo sabes hacer Es que dice mi nombre es Berto Romero Vale Claro No hago voz de mujer entonces No, no Yo soy la azafata y las azafatas no podemos hablar Me has dicho que la azafata era yo Mi nombre es Berto Romero A continuación les explicaremos cuatro consejos para hacer de su vuelo una experiencia más agradable Los baños se encuentran en la parte delantera y están debidamente señalizados Recuerde que su orín debe ir dentro del inodoro y no alrededor de la taza ni sobre otros pasajeros Aunque alguno duerma con la boca abierta Como pidiendo escanciar Hombre, va, va Bueno Los asientos han sido diseñados con su máxima comodidad Pero si necesitan más espacio hágannoslo saber Haremos lo posible para atenderles Recuerden señores pasajeros que en breve se les servirá la comida Y esperamos que la disfrute de ella como se merece Si tienen alguna duda diríjanse a nosotros Todas las azafatas de a bordo dominan el español, el inglés, el alemán y el francés Muchas gracias Va hombre, va, va Va Va, va Gracias ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!